Buenas tardes amigos, es un placer de saludarlos desde la Vision Expo Vest aquí en Las Vegas, ya vimos algunos de ustedes y otros que no vinieron yo quiero informar hoy que voy a regresar a Europa. Fue un viaje realmente muy bonito los últimos 15 años que podía conocer a ustedes, recibí el apoyo de ustedes, muchos amigos hoy y este viaje en los últimos 15 años que empezó con las primeras instalaciones de Freeform aquí en América Latina, fue una aventura, finalmente una experiencia muy bonito para mí. Ya llegó el momento que voy a regresar a Europa, tengo otros desafíos ahí, fue el momento de buscar un sucesor y encontremos a Luis Cerqueira y Luis, mira, quiero que también te presentes a mis amigos, a nuestros clientes de donde vienes, que tú haces, que experiencia tienes. Vuelvo Luis. Claro. Hola a todos, soy Luis Cerqueira y estoy muy contento de estar aquí en Las Vegas de Vision Expo Vest con vosotros y con Christian y quería agradecer a Christian el trabajo magnífico que has hecho con Latinoamérica. Tengo muy orgullo, es un placer para mí tener la oportunidad de liderar un equipo muy bueno, reconocido por todos y trabajé con la industria óptica hace 15 años, trabajé con finanzas, con operación de laboratorio, con general management y es una satisfacción estar aquí con vosotros hoy. ¡Gracias!